Pero si yo no lo veo tío, estoy ahí Casi ¿Quieres que me dispare? Venga va, disparale ¿Eh? Disparale, disparale Muerto Si Mira que hay ellos construyendo tío Se tiraron, esos dos se tiraron en la plataforma Vale, pero por qué tengo opción tío Si, pero hay que verlos, que nos están cayendo aquí, rulas Están viniendo a nosotros Vamos Vamos, vamos, vamos Déjalo, déjalo, déjalo Uff Coge 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 que lifehack No te vio, no te vio Uno, eh Un pavo, rulas Agarrale La poción que estaba en el drop Quédate aquí, quédate aquí Un rato Vale Es el que está construyendo ahí arriba, ¿no? Si, si, no, no, estos serán estos dos ¿Qué dejaste allí morado tío? Los unimos, los unimos, si, nos esperamos Aquí tienes, gato A ti aquí Nada, era para pillar esto de oro Es que creo que, no sé, ah, volvíamos Va, va Vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Pero igual no encierra ya Con lo que veo espera, eh Con lo que veo espera, eh No, no llegamos ahí, rulas No, no llegamos, no llegamos No, no llegamos, no llegamos No, no, no llegamos, no llegamos Ven para acá, ven para acá Que no llegamos, gato Que no está dentro la plataforma para subir No, vale, vale Tengo yo una, tengo yo una Monta una Monta una mierda para arriba Que no me acordaba yo Vale, dale No, pero cabrón, para el otro lado ¿Cómo subo yo ahora? Anda Haz una y luego una para la derecha O sea, pon una de frente y una para la derecha Va a estar en la puta casa tío Espera No tienes pepos No tienes pepos No tienes pepos No No tienes pepos No No O sea, cierra bien la ley Hostia, para el pará ¿Dónde? ¿Dónde? No sé tío Yo creo que debajo del árbol tío No, yo no sé, eh Sí, sí, ahí abajo Va, tírate No No Me mató justo Rulas, por favor, tío Está aquí, eh Está construyendo Tienes carache, eh No te la juegues, no te la juegues Que te cierra a ti Tiene que moverse también, tío No te la juegues No te la juegues, tío No te la juegues, tío Joder Joder, a mí me mató esa mierda tío Justo, tío Sigue ahí el pavo Sí Voy a construir a tu lado, tío No, no, espera, que llego a la casa creo, tío No, no, espera, que llego a la casa creo, tío Ábreme la puerta de... Sigue ahí el pavo, tío No, no puedes abrírmela Sí, sí, sigue ahí, sigue ahí No, no es cara de ganada Ahora tienes cara por el chavote Ahora tienes cara por el chavote Ufff Esto es la puta madre, tío Y empecé a que te amaba...